Tu corazón es un lugar oscuro, cubierto de huesos y carne. En este abismo vive Verá Tomat. Tu sangre lo rodea, lo ves, huye de él. Y entonces siempre vuelve a sus brazos, de este no lugar, de este oscuro abismo cataclísmico. Verá Tomat, nunca da y no queda todo, en este ciclo interminable de deseo y de miedo. Verá Tomat Verá Tomat, nunca da y no queda todo, en este ciclo interminable de deseo y de miedo. Verá Tomat 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!